A nivel de lo que es la pared hormonal Y acá vamos a ver ahora todo relativo o influenciado a lo que es el conducto inguinal Primero, ¿qué es lo que vamos a señalar aquí? Imaginariamente vamos a cerrar aquí un ratito lo que está cortado Aquí Aquí Y aquí Listo ¿Y qué es lo que yo voy a poder apreciar? Miren Voy a coger esta estructura Con la pinza, miren Todo esto que yo estoy cogiendo aquí Como el cadáver es de sexo femenino Esta estructura que está acá se llama el ligamento redondo del útero Y vean ustedes el ligamento redondo del útero Está atravesando ¿Qué cosa? Un anillo, miren por donde yo estoy introduciendo La sonda canalada, ¿ven? ¿Cómo se llama este anillo? Anillo inguinal superficial Por posición anatómica, siempre el anillo inguinal superficial se localiza por encima de la espina del pub ¿Cuáles son las partes que tiene el anillo inguinal superficial? Pero antes de eso ¿En qué estructura anatómica yo encuentro el anillo inguinal superficial? En este ¿Cómo se llama esto? Fasia del músculo oblico mayor ¿Cuáles son las partes? Pilar medial Pilar lateral Y los elementos que unen los dos pilares ¿Cómo se llaman? Fibras Arci Formas ¿Qué más me falta? El pilar posterior ¿Cómo se le llama también? Pilar de Pólero Que está formado por la fase del oblico mayor pero del lado contrario Si fuera masculino Esto sería el cordón estermático Pero como es del sexo femenino Este es el ligamento redondo del útero Listo Entonces ¿Cuáles eran las paredes que tenía el conducto inguinal? ¿De acuerdo? ¿Cuántas paredes tenía? Cuatro Anterior, posterior, lateral Perdón, anterior, posterior, superior, inferior Aquí tenemos el anillo inguinal superficial Yo localizo la mitad de la distancia Entre la espina ileaca anterior superior y la espina del pubis Y lo que está aquí ¿Cómo se llama? Punto medio inguinal Por encima del punto medio inguinal yo encuentro la proyección de ¿Quién? Del anillo inguinal profundo Yo uno los dos anillos Superficial y profundo ¿Cómo se llama este espacio que está en medio? Que parece un túnel Conducto inguinal Listo ¿Qué es lo que yo debo recordar acá o debo ver acá? ¿Cuántas paredes dijimos que tenía el conducto inguinal? Cuatro Anterior, posterior, superior, inferior La pared anterior Mira, yo la voy a coger Tú vas a decir su nombre Pase el oblico mayor Esta es la pared anterior Ya más claro no puede ser La pared inferior ¿Quién la forma? ¿Cómo se llama esto? Ligamento inguinal Ahí está Está la pared inferior Para ver la pared superior y posterior Tendremos que aperturar esto Sacamos esta pinza Sacamos esta otra Cogemos aquí Levantamos aquí Levantamos aquí Músculo Oblico menor Yo levanto esto Y miren Este es el borde inferior del músculo oblico menor y transverso ¿Qué parte del conducto inguinal Está representado por el borde inferior del músculo oblico menor y transverso? El Techo O también llamada la pared superior Este borde Que ahí le hemos puesto una línea roja ¿Qué cosa es? Es el borde inferior del músculo oblico menor y transverso ¿Qué cosa representa? Representa la La pared superior Listo Yo voy a coger acá Con la pinza El ligamento Inguinal Voy a pedir Que se levante esto Miren ¿Qué es lo que tenemos levantado acá? El ligamento ¿Qué? Redondo del útero Jalamos para acá Y miren A mí me interesa que vean esto Esta capita de tejido Que yo voy a coger por detrás Esta Esta membrana de tejido que yo estoy cogiendo por detrás Miren Que ahí la estoy levantando Miren Esto ¿Cómo se llama? Esto se llama la fascia transversal Esta es la fascia transversal ¿Qué forma? La pared posterior del conducto inguinal Si es que la fascia transversal Y en su tercio medio es débil ¿Qué tipo de hernia se va a producir? Una hernia directa Si tengo una hernia que atraviesa la niña un inal profundo ¿Qué tipo de hernia va a ser? Indirecta Listo Entonces miren las características que se encuentran Como es del sexo femenino Nosotros hemos indicado que en el conducto inguinal ¿Qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar El Ligamento redondo del útero Que ahí lo estamos pintando en color verde Este ¿Y quién más? Obviamente la arteria del ligamento redondo Que es rama del epigástasis inferior ¿Qué más? Nervio ¿Qué nervio? Abdominogenital Menor Ahí está Este es el nervio Abdominogenital Menor ¿Cuál es el otro nombre del abdomen Genital menor? Hilo inguinal ¿Cuál es el origen radicular del nervio Abdominogenital Menor? L1 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 ¿De dónde sale? Plexo lumbar Listo Esas son las características del conducto inguinal ¿Qué más tenemos que ver acá? A ver La pared abdominal La pared abdominal Todo lo que acabamos de revisar ahora Tiene irrigación y tiene innervación ¿Qué arterias irrigan la pared abdominal? Epigástrica superior Rama de quién? Mamar interna ¿Qué más? Epigástrica inferior Rama de quién? Y le aquecer Ya están las 12 pigástricas Listo ¿Qué más? ¿Qué pasaba con las arterias intercostales Del número 7 al número 11? ¿Se quedaban 100% en el abdomen? ¿En la brada de tórax? No Pasaban hacia el abdomen Entonces Las partes terminales De las arterias intercostales De las 7 a la 11 También irrigan la pared abdominal ¿Qué más? ¿Cómo se le llama a la arteria que está por debajo de la última costilla? La arteria subcostal También irriga la pared abdominal ¿Qué más? La arteria ortoabdominal Dentro de todas sus ramas Emite arterias para la pared ¿Cómo se le llama a esas arterias? Arterias lumbares ¿Cuántas lumbares existen? 10 lumbares 5 por cada lado ¿Qué más? ¿Qué otra arteria más irriga la pared abdominal? Aparte de todo lo que ya hemos indicado Circunfleja ilíaca profunda ¿De dónde sale la circunfleja ilíaca profunda? Ilíaca externa ¿Qué más? ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Hace dos siglos O no, hace dos meses ¿Qué es esto? Arteria femoral ¿Cuáles eran las ramas que salían de la femoral Y que se iban a la pared abdominal? Epigástrica superficial Circunfleja ilíaca Superficial Esas dos ramas también irrigan la pared abdominal Claro que Estructuras más de tipo superficial Como por ejemplo Campe de escarpa Y los músculos superficiales de esta región Entonces Todas las arterias que hemos mencionado ¿Qué cosas irrigan? Irrigan la pared abdominal ¿Cuáles son? Epigástrica superior Epigástrica inferior Intercostales de la 7 a la 11 Subcostal Circunfleja ilíaca profunda Arterias lumbares Epigástrica superficial Circunfleja ilíaca superficial Inervación ¿Qué arterias Pero qué nervios Participan en La inervación tanto motora De los músculos Que acabamos de ver Como sensitiva de la piel De toda esta región Las intercostales ¿Qué intercostales? ¿De qué número a qué número? De la 7 hasta la 11 ¿Qué más? La que está por debajo De la última costilla ¿Cómo se llama? Subcostal Recuerden que el nervio subcostal Se encarga de la inervación Casi exclusiva del Músculo piramidal Del abdomen C12 Que es el subcostal Llega directamente Al piramidal del abdomen ¿Qué más? Aparte de esos nervios Los intercostales Y el subcostal Yo tengo a esos dos nervios Uno de ellos Ya lo vimos ¿Cómo se llama? Abdomino genital Menor Hilo Inguinal Y si hay un menor Tiene que haber un mayor Acá está Este ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio Abdomino genital Mayor ¿Cuál es su otro nombre? Hilo Hipogástrico Abdomino genital Mayor O hilo hipogástrico También Origen radicular L1 Pero recuerden De los dos abdominos genitales El mayor y el menor ¿Cuál está dentro del conducto inguinal? Menor Solamente el menor El mayor no importa Entonces miren ustedes Las características Que encontramos ahí A ver Aquí me dice ¿Cómo se llama? El punto donde termina La hoja posterior El mayor de la estucha De los rectos ¿De acuerdo?